Hola que tal amigos, bienvenidos a Intervención, tu espacio en la cultura, un programa del Instituto Potosino de Bellas Artes. Mi nombre es Claudia Lee y el día de hoy nos encontramos transmitiendo desde la Galería Antonio Rocha Cordero que contiene la exposición Dichoso de Ti Angelito, que pueden visitar con entrada libre hasta el 11 de noviembre. Les recordamos que la Galería Antonio Rocha Cordero se encuentra aquí en las instalaciones del IPVA ubicadas en Avenida Universidad, esquina Constitución, sin número centro. No se despeguen porque esto ya comenzó. Y ahora nos trasladamos a nuestra sección Chapuzón Cultural. El día de hoy vamos a ahondar en un tema que ha estado de moda muy recientemente y es la inteligencia artificial. Pero nos enfocaremos en el arte creado con esta tecnología. Vamos a ver la siguiente cápsula. Hola curiosas y curiosos, bienvenidas y bienvenidos una vez más a El Chapuzón Cultural. El día de hoy vamos a hablar sobre unos datos bastante interesantes donde vamos a conocer un poco de cómo es utilizada la inteligencia artificial en el arte. Pero, ¿qué es la inteligencia artificial? Ah, pues la inteligencia artificial es una rama de la informática, la cual busca desarrollar sistemas y algoritmos que imitan el comportamiento inteligente del ser humano. Ha quedado demostrado que la inteligencia artificial es una poderosa herramienta para la creación de piezas artísticas. Algunas de las áreas más notables en las que la inteligencia artificial ha generado arte son la pintura, la música, la escultura y la fotografía. Para que la inteligencia artificial genere una obra de arte lo hace a partir de patrones y estilos de pinturas ya existentes o puede ser completamente creada por esta misma. Para ello ya existen algunos programas que ayudan a lograrlo. Algunos programas crean las pinturas a partir de estilos y patrones de artistas famosos como Van Gogh o Pablo Picasso. Como antes mencionamos, la inteligencia artificial también es capaz de generar música. Existen distintos programas que hacen que esto sea posible. Muchos de ellos son utilizados para crear canciones completas con música y letra de una forma bastante eficaz. Por el lado de la fotografía, la inteligencia artificial ha tenido un impacto bastante sorprendente. Esto gracias a la gran variedad de programas que permiten generar imágenes surrealistas totalmente impactantes. Gracias a todas las técnicas de aprendizaje profundo que se necesitan para lograrlo. Por último, la inteligencia artificial ha impactado bastante en la escultura. Ya que es capaz de crear esculturas a partir de las imágenes de algún modelo escultural ya existente. Al punto de recrearlo idénticamente. Cada vez son más los artistas y expertos que experimentan con ella. Y van descubriendo nuevas formas de poder utilizarla para la creación y análisis del arte. Espero hayas disfrutado de este increíble dato. Y nos vemos la próxima para sumergirnos una vez más en El Chapuzón Cultural. Y ahora vamos a nuestra sección expertos del CDC. El día de hoy, Gabriel Olvera nos comparte un dato muy interesante sobre una autora internacional. Vamos a escucharla. Buen día amigos, mi nombre es Gabriel Olvera. Soy la encargada del área de servicios educativos del Instituto Potosino de Bellas Artes. Hoy platicaremos de la poeta Wyslava Chimborska. Nuestra artista invitada nació en Polonia en 1923 y murió en 2012. En 1996 obtiene el premio Nobel de Literatura. La poeta nos dice, cuando escribo, siempre tengo la sensación de que hay alguien detrás de mí haciendo muecas. Por eso huyo, todo lo que puedo, de las grandes palabras. Leeremos el poema Vietnam, publicado en el libro Mil Alegrías, un Encanto, en 1965. Traducción de Gerardo Beltrán. Escuchemos. Vietnam Mujer, ¿cómo te llamas? No sé. ¿Cuándo naciste? ¿De dónde eres? No sé. ¿Por qué cavaste esta madriguera? No sé. ¿Desde cuándo te escondes? No sé. ¿Por qué me mordiste el dedo cordial? No sé. Sabes que no te vamos a hacer nada. No sé. ¿A favor de quién estás? No sé. Estamos en guerra. Tienes que elegir. No sé. ¿Existe todavía tu aldea? No sé. ¿Estos son tus hijos? Sí. Amigos, nos vemos en el próximo poema. Hasta pronto. Y continuamos avanzando aquí en Intervención, tu espacio en la cultura. Y ahora vamos con Iliana García, que nos presenta su sección en torno al teatro. Y a propósito del mes patrio, vamos a ahondar un poco en cómo se llevaba a cabo esta disciplina en los tiempos de la independencia. Vamos a ver el siguiente video. Te compartimos algunos datos sobre el quehacer escénico de nuestro país a principios del siglo XIX. Las primeras piezas escénicas durante este periodo recuperaron lo que en España se llamó teatro patriótico. Un tipo de teatro que lo conformaron piezas de un marcado carácter político destinadas tanto a demostrar la necesidad de independencia como a defender una serie específica de valores, escritas además de forma muy inmediata al desarrollo de los hechos. Parte de esta producción dramática española llegó a México a partir de 1809, obras que hasta el inicio de la insurgencia en México, en septiembre de 1810, se presentaron en los teatros principales de la Ciudad de México con temas patrios y que hacían referencia a acontecimientos puntuales ocurridos en la península. Según lo señala Luis Reyes de la Maza en el Teatro en México durante la Independencia, el 29 de mayo de 1810 se estrenó en el Coliseo de la Ciudad de México, el primer teatro oficial de Nueva España, el drama patriótico La Fiereza de Inglaterra y Embarque en el Norte de las Tropas Españolas al mando del señor Marqués de la Romana. Meses más tarde, en el mismo escenario, tuvo lugar la pieza alegórica de baile Españoles, La Patria Oprimida. Asimismo existieron las tragedias de la libertad, que sin ser presentadas en los grandes escenarios, eran leídas en las incipientes sociedades o clubs patrióticos, algunos de ellos ligados de las sociedades secretas de la masonería. Diálogo entre el despertador y un oaxaqueño fue una pieza protagonizada por Morelos en 1813, en la que éste explicaba a su audiencia la importancia de sus acciones militares. Baluarte y PDA El poder del arte Entrevistas a alumnados, docentes y egresados sobresalientes del Instituto Potosino de Bellas Artes El proyecto es la elaboración y desarrollo de un cómic, como ya habías dicho. El título es Crónicas del Inframundo. Y la historia va sobre un demonio que es enviado aquí a la Tierra por petición de la mismísima muerte para detener a un ser que amenaza con destruir el universo y todo lo que conlleva eso. Y la misión de este demonio, llamado Samin, es detenerlo. Fue cuando tenía ocho años, como esto de un día a las siete de la tarde, estaba en el comedor de mi casa y pues estaba aburrido. Quería hacer algo, pero no sabía qué. Fue en ese momento, se me acercó mi perrita, una chihuahueña. Y no sé, de repente se me ocurrió esa idea, crear un personaje basado en ella. Así como diseñé al protagonista. Me encargué tanto con el personaje que decidí... Decidí crearle una historia. Pues como no sabía cómo, pues pensé en el cómic. Ya que tenía varios amigos que me decían que hagamos un cómic, haz un cómic. Y ahí surgió la idea. Ya fui buscando talleres, cursos, investigando de ese tema como para hacerlo bien. Una amiga de mi mamá nos habló y nos habló sobre la convocatoria de PECDA. Dijo que podría interesarme y pues sí, me interesó. Leímos todo lo que conllevaba. Y pues, de repente, pues... No fue fácil, eso sí, no fue fácil, pero tampoco fue difícil. Fue intermedio como para entrar. Y ya era solo cuestión de tiempo para saber qué me esperaría. Ah, pues ha significado mucho. Me he sentido motivado últimamente como... Porque ya tengo como que la oportunidad para poder lograr ese sueño. En principio no lo creía. Decía, esto es una broma, debe ser una especie de comedia. Mal gusto. Y ya después vi que, pues era verdad. No sé. Me sentía orgulloso. De que mi esfuerzo de varios años ya había valido la pena. Pues haber mejorado mi forma de dibujar, conocer nuevas técnicas a través del profesor Jomi. O sea, Josué. Y pues las nuevas técnicas que aprendí en estos últimos años ha sido pintura en óleo, acrílico, grabado, un poco de grafiti. Y además el ambiente y la libertad que te da el profesor. De desarrollarse el tema que te gusta y hacerlo con diferentes técnicas. Pues que le echen ganas, que no se rindan. Que busquen talleres, o sea, como cursos. Investiguen. Que aquí investiguen. Lo importante es nunca rendirse, nunca ceder. Creer en sí mismos. Hablar con sus padres para que también entre ellos puedan entrar talleres. Por ejemplo, estudiar artes visuales o cómica. Entonces aquí en el Instituto de Vidas Artes. Pues agradecimientos. Pues, ay, pues. A mi madre. Que me ha apoyado en esto. Mi hermana que también. Y también ahí también surge un poco la idea de cantarle una historia a mi hermana. Unos amigos. Como Daniel, Franco, Yare. Fueres, esos que me han apoyado. Me han dado ideas. Sobre esto y sobre el cómic. Pues, pienso hacer varios cómics contando una sola historia. Así que si en algún dado, algún momento. O en la primera publicación. O en la primera publicación que voy a decir. Y no aparecen varias cosas que he dicho. Pues es porque están preparando para más a futuro. Valuarte y PDA. El poder del arte. Entrevistas a alumnados, docentes y egresados sobresalientes del Instituto Potosino de Bellas Artes. Y bueno, amigos, amigas. Ha llegado el momento de ir a un pequeño corte. Pero antes queremos recordarles que pueden visitarnos en todas nuestras redes sociales. Estamos presentes en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y también en nuestro canal de Spotify. Y les recuerdo que no se despeguen porque en la siguiente parte del programa Intermención. Contaremos con una interesante entrevista hecha al autor brasileño Bruno Bressani. Quien estuvo presente en la edición número 28 de Fotovision. Regresamos. Y ya estamos de regreso aquí en Intermención. Tu espacio en la cultura. Y ahora nos vamos a ver una cápsula que resume lo que se vivió durante la inauguración de las exposiciones. De la edición número 28 de Fotovision en el Centro de Difusión Cultural del IPBA Raúl Gamboa. Vamos a ver el siguiente video. Y recuerden que las colecciones siguen vigentes para su visita con entrada completamente libre. Así vivimos la inauguración de la edición número 28 del Festival Fotográfico más longevo del país. Fotovision. 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 Gracias por ver el video. 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 Es un proyecto analógico que habla de la sumisión y de la violencia que ha sufrido la mujer durante muchos años en este espacio. Entonces lo que hago es descontextualizar los elementos de la cocina y empiezo a hacer autorretratos. También hay un fotolibro ahí que realizamos ahí en zona de riesgo y pues estoy aquí participando, contenta con 32 participantes creo que somos, para que la vengan a ver. Y como ya escuchamos la palabra de las autoras y autores de la exposición Movimiento Oscilatorio, es momento de conocer un poco de la perspectiva del curador de esta colección, Bruno Bressani. Vamos a nuestra sección Voces del Arte y a escuchar esta interesante entrevista. Soy Bruno Bressani. Estoy en este momento curando y coordinando la exhibición Movimiento Oscilatorio, que es una colectiva de muchas compañeras, muchos compañeros de diversas partes de la república que hemos estado reflexionando durante un largo tiempo, un largo aliento sobre los procesos creativos, nuestras preocupaciones, nuestras pasiones, angustias. Y pues bueno, pensamos o creemos que la reflexión dentro de los procesos creativos son algo que lleva tiempo, no es una comida express, una comida rápida, es algo que tiene muchas pausas y silencios. Y esa es gran parte de los procesos que proponemos en esta exhibición. Los aparecidos de Soacha fueron dados de baja en combate. Zona de Riesgo es un proyecto de reflexión principalmente y de experimentación con la imagen y con los procesos de creación artística. Tenemos diversas vertientes, desde la fotográfica, que es la esencial, que es la parte medular, de donde hemos partido. También trabajamos mucho con arte sonoro. Hacemos siempre una colección anual en cassette con arte sonoro. Hacemos también procesos de intervención urbana con fotografía y arte de forma colectiva, donde trabajamos siempre, y ese es uno de los ejes fundamentales de Zona de Riesgo, es trabajar siempre con materiales accesibles. También se les puede decir pobres, pero no pobres en una cuestión conceptual, sino que sean económicamente viables. Y más porque pensamos en Zona de Riesgo en una reflexión de la creación artística en Latinoamérica, particularmente en México. Pero en Latinoamérica, que, digamos, dialogue con nuestro cotidiano. O sea, que no nos limitemos en, ay, no puedo hacer tal fotografía o tal videoarte o tal exhibición, porque no me alcanza. Porque hay que tomar en cuenta que nuestras economías en Latinoamérica siempre son muy inestables. Y entonces, que la prioridad para nosotros es, por ejemplo, que puedas imprimir tus fotos en la fotocopiadora de la esquina de tu casa. Porque lo importante ahí es el discurso que hay y la profundidad que hay en el discurso de cada uno de los proyectos que vamos construyendo con las diversas voces que integran Zona de Riesgo. Y entonces, que estas materialidades dialoguen también con los conceptos. O sea, no, de repente es un poco incongruente hacer fotografías. Voy a poner un ejemplo cualquiera en la calle de fotografía callejera. Pero imprimirlo en fine art con un papel carísimo, inaccesible. Y entonces, claro, se ve muy bonito. Nadie dice que se vea feo. Pero no tienen una congruencia con el discurso. Y eso es como una de las médulas de Zona de Riesgo. Y la base o lo que va hirviendo lentamente y lo que construye todas las salidas artísticas de Zona de Riesgo es el seminario con el que vamos dialogando semana con semana con todos los artistas que integran esta exhibición. Mira, en esta exhibición somos actualmente 32 artistas. Ha ido a lo largo del seminario que el seminario lleva integrándose unos cuatro años. No son todos en este momento activos o activas dentro de los diálogos semanales que hacemos en el seminario. Pero esa no es la intención. En el seminario, como es un seminario permanente donde nos reunimos, el flujo es de repente están, de repente no están, de repente se dan pausas. Porque los procesos creativos también tienen que darnos tiempo para la reflexión y para descansar. O para buscar otras inquietudes, de repente dices, me cansé de estar en estos encuentros y voy a tomar un taller de, no sé, alta montaña en fotografía, lo que sea. Porque eso te aporta y si en algún momento regresas vas a aportar mucho más a los diálogos que se están haciendo. Incluye esta exhibición, aparte de una fotografía de cada uno de los proyectos, por eso es muy importante, cada fotografía tiene un texto explicando la intención de esa fotografía. Porque con una foto no hablas de todo un proyecto. Necesitas como algo que te dé por lo menos para poder leer un poco al espectador con esta primera aproximación. Y complementariamente también hay otra forma de construir los discursos que son los fotolibros. Y entonces hay diversos fotolibros que están también en la exhibición de diversos de los autores y autoras que forman parte de esta exhibición. El fotolibro es otra forma de contar las historias. Los festivales siempre son importantes por el diálogo y la experiencia de primera mano con todos los artistas. Por ejemplo con Cristeto, que encontrártelo, salen otros diálogos, salen otras ideas. Y ver los procesos de las diversas personas que tienen la oportunidad de participar en los festivales. Y en particular en este festival, Fotovisión, lo interesante es que es el festival con más longevidad y con más, digamos, permanencia en el país. Y agradecemos a Fotovisión, a Maru en particular, que hemos estado trabajando mucho con ella, poder estar aquí. Porque son estos encuentros que dejamos la virtualidad y podemos llegar al contacto físico, a los abrazos, a disfrutar de los diálogos en persona. Muchas gracias, ojalá pueda, o sea, las personas que visiten Fotovisión, las personas que visiten en particular Movimiento Oscilatorio, con toda confianza nos escriban en las redes sociales que es Instagram, arroba zona de riesgo punto art. Y entren en estos diálogos porque la intención es exactamente poder espejear y poder confrontar las ideas. Y bueno, amigos, amigas, de esta manera terminamos esta edición de Intervención, tu espacio en la cultura. Les recordamos que este es un programa del Instituto Potosino de Bellas Artes. Mi nombre es Claudia Lee y les agradezco que nos hayan acompañado. Y les recordamos nuevamente que visiten nuestras redes sociales para que conozcan los talleres, actividades y eventos que preparamos semana con semana para todas y todos ustedes. ¡Nos vemos!